Así es, y vamos a iniciar precisamente Giovanni con una oportunidad laboral, se están necesitando estilistas, una estilista por supuesto con licencia y con excelentes dotes de comunicación puede aplicar o llevar su resumé al 9320 Northwest de la 25 calle aquí en la ciudad de Dural, el lugar se llama VIP Salón Dural y si usted tiene licencia de estilista, tiene ganas de trabajar, hay un muy buen salario anual con muchísimas buenas oportunidades, no duden ir, nuevamente la dirección 9320 Northwest 25 calle en la ciudad de Dural, VIP Salón Dural, toda esta información que usted también pueda compartir Giovanni de estas oportunidades laborales sobre todo en el campo de la estética, en el campo de la belleza que está dando aquí VIP Salón Dural, lo puede compartir con todas las personas que tienen en sus redes sociales, también esa persona que usted sabe que tiene esta licencia de estilista y tiene esos talentos que pueda ganarse un muy buen salario anual, estamos hablando que aproximadamente está sobre los 35 mil dólares al año y creo que es una buena oportunidad para ahora, después de la pandemia que todas las personas se están reintegrando a la vida laboral, VIP Salón Dural. Y lo más interesante Wendy que el Doral es una ciudad